Bien, en Unquillo cayó una banda familiar de ladrones, se dedicaban a robar. Todo esto tuvo que ver con la participación de un policía de civil que patrullaba en motocicleta y que se dio cuenta que en el barrio Quebrada Onda estaban ingresando en actitud sospechosa a una vivienda personas con bolsos semivacíos. Ahí empezó toda la historia hasta que cayó esta banda de ladrones que además golpeó un matrimonio anciano antes de perpetrar lo que sería, esperemos, su último hecho delictivo. Reclamo por el cierre de cursos para adultos. La cartera educativa exige aulas con 30 alumnos. Los docentes aseguran que eso atenta contra la calidad de enseñanza. La provincia dice que va a abrir más divisiones que las que va a cerrar. Hay 132 asentamientos irregulares en la capital. Es un estudio muy interesante que hizo la ONG. De hecho, en el 2013, 21.300 familias viven en situación irregular. Avanza la creación de un registro municipal de detenciones arbitrarias y violencia institucional. El Consejo Liberante prometió debatir esta iniciativa para evitar los abusos, especialmente los que comete la policía de Córdoba. Y el tema de Villa Carlos Paz, 10 casas denominadas kit, casas kit, y 25.000 pesos van a ser destinados, afectados por la crecida del arroyo Los Chorrillos. El Intendente Avilés ayer fue recibido por la cúpula importante de ministros más fuertes de la gestión de la SOTA y se llevó esto como beneficio, se puede decir así, para los inundados de Villa Carlos Paz. Gracias. Gracias. Gracias.